Ladies and gentlemen, champion of the world, el sensacional e invicto, Román Chocolatito González. Yo soy un campeón, desde que nací, yo soy un campeón porque mi Dios me hizo así, tengo que luchar para llegar al fin, yo soy un campeón y el vencedor de este ring. Aprendí que en el camino, nada es cuestión de suerte, lo que no te mata siempre te hace más fuerte, los problemas de la vida no me causan calambre, ya pasé miseria, ya pasé por hambre. Solo Dios no estuvo ahí cuando nadie daba nada, cuando mi talento todavía no brillaba, entonces la comida en mi casa faltaba, a pesar que mi padre mucho se esforzaba. Pero todo eso a mí no se me olvida, es el entrenamiento que me regaló la vida, el juego que empezó en el barrio aquel, con bolsas de leche y rellenas de papel. Dios me dio la fuerza y ese es el misterio, y desde entonces lo he tomado en serio, en esto del boxeo, desde Gardelito, mis papas chocolate y yo chocolatito. Yo soy un campeón, desde que nací, yo soy un campeón porque mi Dios me hizo así, tengo que luchar para llegar al fin, yo soy un campeón y el vencedor de este ring. Yo mando a un ser humano, que nadie era su mano, me vio como su hijo, me vio como su hermano, me ayudó bastante en los momentos aquellos, te llevo en el alma, Alex y Arguello. Fuiste un gran ángel en esto para mí, soy uno de tus frutos pero tú eres la raíz, la misma persona pero todo es diferente, ahora soy amigo hasta del presidente. Cuando estoy allá, no me olvido de aquí, poniendo bien en alto la bandera en mi país, antes andaba a pie pero Dios me dio el pase, aviones y hoteles en la primera clase. Pero muy demente y a vos siempre en la mente, la gloria es del Señor por siempre y para siempre, mi fuerza es entrenar, orar, leer la Biblia, para la gloria de Dios, el mejor libra por libra. Yo soy un campeón, desde que nací, yo soy un campeón porque mi Dios me hizo así, tengo que luchar para llegar al fin, yo soy un campeón y el vencedor de este ring. Humildemente, el orgullo nicaragüense, el mejor libra por libra, te lo dice F.O.P.A.C. Miesi, Jerry Moreno, el peregrino, y el papá de los DJs, DJ Fito.